Por ejemplo, iniciando en el mes de enero, tuvimos que activar el COE cantonal por el derrame de combustible que afectó a una fuente hídrica en la comunidad de Pichanillas. En el mes de marzo, en la misma comunidad, se activó la mesa técnica número 4 debido al movimiento de masas, en el cual afectó a ocho familias, las mismas que fueron albergadas. En el transcurso del año, se ha activado la mesa técnica número 5, que es seguridad integrada a la población, elaborando planes de contingencia para afrontar los incendios forestales, de igual manera para afrontar el fenómeno del Niño. Además de planes de contingencia para eventos de concentración masiva de personas en espacios abiertos y cerrados, brindando a la población mayor seguridad. Básicamente aquí tenemos el tema de movimientos de masas, cuando tenemos la época del invierno, que ya lo hemos dicho, viene comprometido con el tema de quemas. Al darse quemas en zonas de bosques, el suelo queda indefenso, ya no existe la suficiente cobertura vegetal para que deagarre a ese suelo, y con las lluvias estos se mueven. Entonces ahí tenemos activación de fallas, tenemos activación de temas de escorrentías muy grandes, y tenemos el taponamiento de quebradas, tenemos el taponamiento de vías, y por ende tenemos complicaciones luego con la etapa invernal. Básicamente los dos fenómenos son los que más atañan acá al Cantón Quino. El tema de incendios, el tema de movimientos de masa, y que vienen acompañados con el tema del invierno, cuando tenemos las lluvias fuertes. Bueno, se viene monitoreando a través del ERFEN, que es este instituto en el cual está conformado por parte del INOCAR, el INAMI, la Secretaría de Gestión de Riesgos, están también la Armada Nacional, ellos vienen monitoreando este evento. Este evento actualmente tiene una etapa en la cual se está consolidando en la parte del océano. No tenemos el evento todavía que se ha presentado dentro de las costas ecuatoriales, ahí más bien está presentándose un tema de invierno fuerte, un invierno parecido al del 2012, que se presentó con características muy fuertes. Lo que se está es monitoreando de cómo va a ir avanzando el fenómeno del Niño en las costas ecuatorianas. ¿Qué homo afectaría acá? A la zona podríamos resistir con un tema de embate de lluvias residuales que vienen justamente a través de la cuenca del Jubones y podrían registrarse hasta la altura de Girón en temas de lluvias o en temas de neblina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!